Me pusieron nuditos como de antro Que le dio mucho gusto a André verlos Que bueno que vienen No se para donde iban, creo que si íbamos a salir André ¿De donde iban? Nos bajamos por el otro lado del puente Íbamos hacia allá, le dije, no se si salimos Si nos regresamos y salimos por acá